Mi nombre es Karla Patricia Navamacluf, tengo 23 años de edad. Estoy a punto de obtener mi título en licenciatura en Ingeniería Comercial otorgado por la Universidad Privada Domingo Sabio. Desde muy pequeña me gusta todo lo que sería este campo comercial. Soy buena para todo lo que sería la comercialización de un producto, conocerlo, desarrollar estrategias y demás. Yo he decidido escoger la Universidad Privada Domingo Sabio, ya que desde muy pequeña estoy dentro de sus instituciones. Mi padre es docente desde hace muchos años de esta universidad. Lo que me motivó a seguir estudiando, a poder desarrollarme en lo que sería mi carrera universitaria, sin duda fueron mis padres, en sí mi familia. Tengo muchas metas a futuro y estas metas conllevan esfuerzo. Es por eso que mi motivación era alta. Me llamaba mucho la atención la infraestructura de la universidad, que me persuadía demasiado. Resalto lo que sería que me dio una fuente laboral, me dio la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, que eso es muy valorable, porque no solamente quería quedarme con el concepto teórico de las clases, sino que quería llevarlo a cabo. También me dio la oportunidad de un intercambio, ya que fui a Perú. Soy una embajadora Criscos. Esta es la mascota de la Universidad Andina del Cusco. Me la dieron como un obsequio, un presente, y el reconocimiento de que estuve ahí. Bueno, sin duda tengo muchas palabras de agradecimiento para muchas personas que me han ayudado a llegar a estas alturas de mi vida, ya que cada uno ha contribuido a mi crecimiento, a mi motivación, a la pasión que logré desarrollar y apoyarme tanto al logro de mis objetivos personales como a los que quizás tenga futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!